¡Suscríbete al canal! El 30 de septiembre estábamos haciendo el programa cuando de repente nos comentan que hubo un golpe de estado en Ecuador por parte de la policía. Exactamente. Rafael Correa, el presidente, resistió durante mucho tiempo, fue detenido, una situación extraña, muy curiosa, tensa, pero lo más importante fue que inmediatamente el bloque sudamericano, sobre todo UNASUR, reaccionó inmediatamente apoyando a Correa. Y la OEA lo hizo también al mismo momento. Y él dijo en un discurso, no pienso dar un paso atrás. Exactamente. Bueno, un presidente que asumió la presidencia hasta el final y logró que su país vuelva al orden de la democracia. Esto pasó en el 2010 y lo repasamos con uno. Centenares de agentes policiales ponían en jaque al gobierno de Rafael Correa. A media mañana de este jueves, el mandatario intentaba dialogar con los sublevados atrincherados en la sede principal del comando de policía en Quito. Las palabras del presidente no calmaron a los concentrados. A partir de ese momento los disturbios, las marchas y la represión se extendieron por toda la capital. Cuando el presidente Correa abandonaba la guarnición policial, fue víctima del ataque de los sublevados. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó vía telefónica y a través de los medios de comunicación que el país atravesaba un intento de golpe de Estado. Es una situación que es terrible, totalmente justificada, pero va más allá de un simple reclamo. Es una conspiración que se ha venido preparando hace mucho tiempo. Bueno, una vez pasado este tema de Ecuador, pasábamos a otro tema que tenía que ver con el derrumbe de esta mina. Y valga la redundancia, hemos pasado por todos los sentimientos. Desde el miedo por el derrumbe, la esperanza, estar todos atentos a los mensajes que nos mandaban los 30, que mandaban a sus familias. Nosotros, bueno, lo veíamos por televisión, que mandaban a sus familiares. Esta cuestión del señor que le aparecieron dos mujeres. Exactamente. Parecía un reality, ¿no? Y sí, es que era un reality. Era la misma realidad. Eso es un reality. Exactamente. Fue el 5 de agosto del derrumbe, pero no se podían rescatar. Pasaban los meses, pasaban los meses, y hasta inclusive nos preguntábamos, ¿cómo va a ser? Llamaban a la NASA, a las universidades. Sí. Cualquier posibilidad era buena. Bueno, al final se pudo realizar. Exactamente el día 11 de octubre comenzaron los rescates, iban saliendo de a uno. Es una felicidad tremenda. Todo el mundo mirando cómo iban saliendo, iban festejando uno de los sobrevivientes, uno de los mineros, yo no me acuerdo si fue el primero, que le trajo al presidente y a sus familiares piedras de abajo, ¿no? De regalo. Bueno, fueron al Vaticano, el presidente estuvo viajando por el mundo con las piedritas de los mineros. Y hasta el momento es el rescate exitoso más prolongado de la historia de la humanidad. Emocionante. Emocionante. Luego de más de cuatro horas han sido ya rescatados cuatro mineros. Este fue el primero en salir a la superficie, que fue Florencio Ábalos, de 31 años, quien tuvo un emotivo recibimiento, sobre todo de parte de su hijo. Y más tarde, más tarde salió un efusivo Mario Sepúlveda, quien trajo consigo cuatro trozos del fondo de la tierra, uno de los más animados. El tercero en salir fue Juan Llávez y el cuarto, el boliviano Carlos Mamani. Todos ellos fueron valorados por un equipo médico y el rescate continúa, como ya lo mostramos en estos momentos. Está siendo rescatado el quinto, el quinto de estos mineros. Él es Jimmy Sánchez, de 19 años, y era el más joven de todo este grupo. Es el primero de este grupo de mineros, de los de la lista, considerados los más débiles. Él tenía solamente 19 años, era el más pequeño de todos, y durante los días que permaneció atrapado, fue de los que mostró más susto. Él estaba, tenía ansiedad, por eso fue catalogado justamente en este grupo. Y bueno, ahora ya es el quinto rescatado en esta mina allá en Chile. En el 2010 también hubo censo. El censo es que es un censo de habitantes. Sí. ¿Cuántos somos? Queremos saber. Pero hubo unos cambios con respecto a los anteriores, ¿no? Exactamente. Que tenía que ver con la integración. Porque se tomaba en cuenta por primera vez a los pobladores afroamericanos. Sí. Se tomaba en cuenta a los... A los pueblos originarios. A los pueblos originarios. Fue muy importante esto. Dicen los primeros números que se están arrojando en estos días, que ya hay un 20% más de habitantes del último censo. Lo cual, esto no significa que ya hay más de 40 millones de personas habitando, entre nosotros, vos y yo, aquí en la República Argentina. El censo fue muy importante y ocupó un espacio vital. Y ocupó un espacio vital para saber quiénes somos y cómo somos y dónde vivimos. También el censo fue figura en el 2010. El censo fue un espacio vital para saber quiénes somos y dónde vivimos. El censo fue un espacio vital para saber quiénes somos y dónde vivimos. Bueno, ahora nos tenemos que situar en el año... Nos vamos a ir mucho más atrás del 2010. En el año 1951, en octubre, el 17 de octubre, se inauguraba también la televisión. Una fiesta muy importante para todos los que trabajamos en ella, gracias a Dios. Pero este año decidimos festejarlo porque eran 60 años. Un día muy redondo. Dijimos, vamos a festejar. Viste que para los festejos, la gente de la televisión, somos muy gauchitos. Entonces dijimos, vamos a hacer una fiesta acá enfrente del canal, en la Plaza República Oriental del Uruguay. Llamamos a la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Pública y nos regalamos un temazo. La novena sinfonía de Beethoven. El viejo y querido Canal 7 está cumpliendo años y a partir de mañana entra en la etapa de cumplir 60 años de vida. Parece mentira. Es mucho tiempo y al mismo tiempo es escaso lo que ha transcurrido desde aquel momento hasta ahora. Muchos de nosotros crecimos o empezamos a crecer cuando no había televisión en el mundo. ¿Cómo decirle a los jóvenes que hubo un tiempo en el que no había televisión? Que fue un maravilloso descubrimiento. En general ni siquiera en nuestras casas. Fue en algún bar donde había, por lo menos a título personal puedo contarlo así, donde estaba la televisión de pronto. ¿Y qué televisión estaba? Canal 7. Hace 59 años empezaba la televisión y estaba Canal 7. Protagonista de los grandes hitos, por otra parte, de la historia de la televisión de Argentina y de América. La primera vez que se vio televisión fue por Canal 7. La primera vez que hubo color fue a través de Canal 7. La primera vez que hablemos de la televisión digital será también a través de Canal 7. Ahí está el gran protagonismo. Será la orquesta de la radio y televisión pública, dirigida por el maestro Marcelo Zurlo, la gran protagonista de la noche. Para ejecutar una de las obras cumbres de toda la literatura musical, que es la novena sinfonía de Beethoven. Muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!